Hola amigos, lo prometido es deuda, aquí estamos en un nuevo capítulo de FIFA 20 con millonarios en este camino hacia la libertad ahora es claro que si, ya saben por favor desde ya apoyen la serie con un pedazo de like y compartan porque bueno, si en este momento nos encontramos en crisis en nuestro país pero tenemos que salir adelante por lo que vamos a estar teniendo un video de estos de FIFA yo creo que a diario no se lo pierdan, suscríbanse si no están suscritos porque de pronto mañana hacemos directo ¿Qué tenemos el día de hoy? Primero, estamos de octavas en esta liga Betplay, ¿vale? del primer semestre, no estamos mal, no estamos mal, hemos ido corrigiendo cositas en el equipo, contratamos por ahí a Ricaurte de Independiente Medellín, contratamos a Vanguero al lateral izquierdo del Tolima, así que estamos reforzando muy bien al equipo entonces, les voy a contar que vamos a hacer el día de hoy, tenemos estos partidos frente al Envigado, a Unión Magdalena, el DIM contra Bucaramanga, Tolima y Pasto de todos esos compromisos yo creo que vamos a jugar 3, otros 3 los vamos a simular, son 2, 4, sí, vamos a jugar 3, vamos a simular 3 y para el día de mañana si hacemos directo o si no en video vamos a jugar el primer partido contra el Always Ready, o sea, mañana definiríamos lo que es si pasamos a la segunda, a la siguiente ronda de lo que es esta Copa Sudamericana, ¿vale? así que tenemos el objetivo del día de hoy es conseguir bastantes puntos y meternos en los primeros 3 puestos, ese va a ser nuestro objetivo, ¿lo conseguiremos? no sé, no sé, sin embargo, como les digo, vamos a simular los partidos entre comillas menos relevantes, por ejemplo, el Envigado en este momento está en el puesto 19 de la tabla así que vamos a simular este partido, quiero mostrarles un poquitico lo que hice, cambió un poquitico lo que es la formación tenemos, bueno, atrás Faríñez, Vargas de los Santos, Vanguero, Perlaza, el Vanguero del Tolima, el que acabamos de traer, Danović, Vanguero Duque, capitán en el centro como volante de contención, tenemos a Ricaurte, Zapata, Iron del Valle, bueno, Zapata y Iron del Valle van a seguir jugando como extremos pero no tan abiertos y Arango Ortiz, esta es la novedad del día de hoy, voy a jugar con dos delanteros porque es que me veo muy solo arriba, me veo muy solo jugando con Ortiz o con Arango entonces vamos a jugar de esta manera, a ver si jugamos un poquitico más ofensivos y tenemos más goles nos saldrá bien, nos saldrá mal, ya lo veremos así que bueno, primer partido, quiero ver, es que el Unión está aquí cerquita, el partido está cerquita pero bueno, vamos a jugar este, o sea, vamos a jugar, no, vamos a simularlo con el equipo titular, vale lo simulamos, por favor, miñitos, dame una alegría, 2 a 1, gana Millonarios, gol de Perlaza y de Zapata así que bien, 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 era partido de local, era partido de local, había que conseguir estos tres puntos así que bien, bueno, nos ponemos de cuartas en la tabla de posiciones así que es, oh, jugador lesionado José Guillermo Ortiz estará durante ocho semanas ocho semanas el tico lesionado bueno, no es que hayamos empezado muy bien no es que hayamos empezado muy bien este capítulo porque Ortiz lesionado ocho semanas eso es muchísimo, muchísimo tiempo pero bueno, hay que defendernos con lo que tenemos ahora, Unión Magdalena Unión Magdalena y se vendría el DIN partido importante así que vamos a simular también este compromiso pero, 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 pero tenemos que hacer cambios, ¿no? ahora tenemos que hacer cambios sacamos a Ortiz otro delantero es que ese es el problema otro delantero, delantero no tenemos vamos a darle la confianza a Rengifo vale, vamos a darle la confianza a Rengifo a ver qué tal al pelado no me, no me gusta mucho la idea de ponerlo a debutar ahorita pero bueno hacemos también por aquí un par de cambios porque se viene el DIN vale, se viene el DIN y no quiero que los jugadores estén reventados pero bueno, estos cambios tendría que haber no tendría que haberlos hecho aquí encima pero bueno y guardamos los cambios sí, guardamos los cambios simulamos el compromiso amigos a ver si conseguimos la victoria que yo espero que sí condición de visitante contra Unión Magdalena Millos 3 a 1 bien, bien, bien gol de Los Santos Silva y Arango bien, bien, bien bueno, seguimos ganando 6 punticos que tenemos en nuestro bolsillo seguimos entrenando a nuestros jugadores prometedores claro que sí eso es sigan avanzando en sus stats en sus estadísticas los necesito los necesito finos vean a Rengifo que está está subiendo bien está subiendo bien ahora vamos a probar a Rengifo en la en la en cancha vale oferta de sesión por Moreno y eh Herlin Brown este jugador que ustedes me lo habían pedido eh cuesta 28 millones el día que hicimos el directo me me pidieron que que mirara este jugador pero es costosísimo es muy 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 costoso así que bueno seguimos bien seguimos ganando punticos eh oferta de sesión por por paz no sé eso lo miramos después porque se viene partidazo amigos se viene partidazo contra el DIM eh últimamente estoy en una forma bastante buena y me encuentro bien así que espero que no ver el partido contra el Medellín desde el banquillo vamos a decirle no lo pensaremos pensaremos a Ospina vale aunque si me gustaría utilizar la titular es que es que me lo pones me lo pones complicado me lo pones complicado tengo que hacer un segundo equipo como el equipo el equipo que el titular y el B por decirlo así no para no tener que estar cambiando los jugadores a cada rato Duque Silva bueno aquí no aquí viene Ricaurte vamos a meter a Ricaurte del Valle Arango y Renjifo será que metemos a Ospina o no lo metemos vamos a meterlo vamos a meterlo vamos a darle la confianza por Vargas aunque a mi me encantaba lo de Vargas pero bueno dejemos a Matías de los Santos y y yo creo que así yo creo que así yo creo que así amigos primer partido del día de hoy frente al DIM nada más y nada menos que contra el DIM tenemos que con el 3 punticos en que posición se encuentra el DIM vamos a echarle un ojito está de octavas ellos necesitan ganar para intentar sobrepasarnos en la tabla y nosotros ganar para meternos en los primeros 3 donde debería estar siempre Millonarios así que bueno estamos preparados estamos listos ponemos por aquí lo que son las la la camiseta y a ganar bueno amigos Millonarios contra Independiente Medellín el primer partido del día de hoy que vamos a jugar nosotros vale el partido importante bastante bastante importante por lo que representa no así que vamos Millos a ganar ay bien bien empezamos fuertes vamos ay avión vale 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 bueno amigos se acaba el primer tiempo ha estado bastante parejito hemos tenido por ahí algunas llegaditas pero sin mucha contundencia así que bueno aquí lo que vale es marcar estoy preocupado es porque nos falta un delantero o sea nos falta un delantero no sé a alguien me va a tocar poner de delantero porque la lesión de Ortiz la verdad fue que nos jodió bastante Zapata increíble Zapata increíble Zapata que excelente jugada excelente jugada amigos pero tenés que definir eso no se puede perdonar cuidado Fariñez papi cuidado con eso ay y nos salvamos amigos nos salvamos al final es que minuto ochenta y nueve se nos vino con todo el team al final y al final el compromiso queda cero a cero amigos un puntico no me gusta porque estábamos en casa es que la que se comió Hansel la que se comió Hansel fue increíble fue bastante increíble no sé si se dieron cuenta pero dos tiros prácticamente del team uno a puerta sin embargo también tuvieron para ganar al final pero bueno así es el fútbol así es el fútbol vamos a ver que nos dicen en rueda de prensa crees que lograréis prolongar la racha tenemos lo que hay que tener bueno lo decimos porque hace rato que no perdemos hoy ha estado muy reñido te decepciona el resultado las defensas han estado imponentes debimos haber ganado bueno las defensas estuvieron bien estuvieron bien el team también tuvo sus cositas bastante interesantes atrás y rengifo que lo probamos no me disgustó del todo querías obtener este resultado nuestro objetivo es siempre ganar venimos por aquí gracias no responderemos más preguntas y bueno tampoco es que vayamos mal en la tabla de posiciones ahí estamos ahí estamos pegaditos Ospina yo creo que respondió agradezco que me hayas escuchado y me hayas dejado salir a jugar ahora que estoy en racha bueno le decimos a Ospina que siga así nos salimos y miramos a ver miramos sigue partido contra el Bucaramanga vamos a ver en qué posición se encuentra el Bucaramanga está en el puesto 15 de la tabla porque no sé si simular este compromiso no sé si simular este compromiso vamos a ver el calendario contra el Tolima tenemos que jugar y contra el Pasto yo creo que también vamos a ver en qué en la tabla de posiciones en dónde está el Pasto aunque el Pasto está de 16 pero el Bucaramanga está de 17 así que bueno vamos a simular contra el Bucaramanga que está más abajo y jugamos contra el Deportivo Pasto y el Tolima así que le damos en simular compromiso lo que no sé si jugar con la titular ya fuera de cámara haré el segundo equipo para no enrollarnos tanto aunque tenemos casi que buenos días de descanso así que bueno vamos a jugar con el equipo titular con el equipo titular aunque debería vamos a darle minuticos también a nuestro arquero a Martínez que es bueno también que es bastante bueno no lo podemos dejar no lo podemos dejar banqueando 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 y a Román también hay que darle por aquí unos minuticos y yo creo que así yo creo que así vamos a guardar claro que sí y simulamos este compromiso rápidamente ojalá que saquemos una victoria vamos embajadores por favor 2 a 1 y Martínez lesionado el arquero lesionado el arquero lesionado esto si es nuevo yo no había visto que los arqueros se lesionaran en el FIFA pero bueno lo importante fue que conseguimos 3 unidades más conseguimos 3 unidades más me preocupa es la lesión otro arquero bueno un arquero lesionado a ver vamos a ver qué tan grave es Jefferson Martínez 5 semanas Ricardo Segura Sebastián Villa que por aquí me lo habían pedido también cuesta 10 millones 500 aunque tiene bastante velocidad o sea para la banda sería bastante bueno el problema es que 10 millones 500 son 10 millones 500 así que bueno vamos a dejar esto por aquí oferta de traspaso por Barreto vale 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 Barreto amigos otra vez se lo quieren llevar nos están ofreciendo 1 millón 500 vamos a negociar el acuerdo rápidamente a ver si nos ganamos un billetico ahí con Barreto que tampoco lo estamos utilizando y nos podría venir bastante bien para futuras para futuros negocios vale vamos a decirles o sea tampoco nos vamos a volver locos que nos den 1 millón 700 por él y pero bueno dicen que 1 millón 650 perdón 1 millón 600 nosotros les vamos a decir 1 millón 650 vale 50 mil son 50 mil sirven para un un buen salario y vale y listo bien 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 están dispuestos a pagar esa cantidad así que bueno aquí se quieren llevar al arquero decimos que sí y paz también aceptamos aceptamos por aquí esas ofertas de sesión y esperemos a ver si Barreto acepta la oferta esperemos que sí a ver que se quieren llevar a Murcia aceptamos 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 llévenselo para que mejoren sus estadísticas fútbol de la India nos quieren llevar que seamos dirijamos la selección de India pero bueno por ahora no nos interesa a ver y Martín es lesionado no 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 ay dios ya empezamos con la con el hospital millonarios a ver a quien subimos por aquí subamos al otro arquero mientras tanto guardamos si guardamos y y y el Tolima amigos partidazo partido bastante bastante importante el cual tenemos que intentar conseguir si esta es la titular mentiras acá ojo aunque Román tampoco lo ha hecho mal tenemos que intentar conseguir los tres pues puse voy a intentar poner a Godoy como delantero centro en el segundo tiempo vale a ver que tal así que a ganar bueno amigos millonarios contra deportes Tolima vamos a jugar en nuestra casa en nuestro patio y tenemos que hacerlo respetar así que vamos millitos hay que ganar no me lo puedo creer en Jufo tiene que ser vamos vamos bien 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 que fue lo que hice amigos cambié de posición a Iron con Renjifo entró bastante bien hacia el centro y quiero mirar si Renjifo es zurdo bueno porque aquí le pegamos de primera con la zurda y se fue para adentro en cambio en la jugada anterior le pegamos fue con derecha y la mandó a China así que bien 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 bueno amigos finaliza el primer tiempo y pues no estamos mal lo importante es que vamos ganando y es lo que quiero ver antes de que se me olvide si Renjifo a ver no la derecha la derecha él es derecho pero le pegó mejor con la zurda entonces fue un gol de chilipazo quien sabe ya veremos ya veremos por ahora hay que intentar ampliar la ventaja ay que buen pase de Ricaurte de Aranguito había que aprovecharla y bien 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 niños vale Farines vale vale minuto 90 amigos esto ya tiene que que terminar aquí vamos a hacer un poquitico de tiempo vamos a seguir inteligentes reventamos la pelota y conseguimos la victoria conseguimos tres unidades más a un triunfo ante un Tolima que no nos la puso tan difícil tan complicada pero de todas maneras de todas maneras esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa me sorprendió lo de Renjifo la verdad es que está bastante interesante y yo creo que mejor lo vamos a utilizar así por la banda y metemos a Vieron del Valle ahí en el centro y cuando necesitemos hacer cambios metemos a Godoy vale porque no hemos visto a Román en el campo y el equipo es lo primero la competencia es sana vale la competencia es sana el millonario se mantiene invicto hasta ahora en la liga de mayor que que si vamos a ser capaces de continuar con esta racha y tenemos lo que hay que tener bueno tenemos lo que hay que tener para seguir con esta racha no perdemos desde hace bastante fuiste capaz de asegurar la victoria antes del descanso estoy estás estamos satisfechos estás feliz con la segunda parte bueno debimos sentenciar el partido ahora te va a concentrarse en el siguiente choque hemos sido mejores bueno tenemos que concentrarnos en el siguiente choque en el siguiente compromiso y tres punticos más cuartos en la tabla de posiciones vamos muy bien vamos bastante bien a tres del primero que es el junior de Barranquilla nosotros seguimos nosotros seguimos entrenando a nuestros jugadores el equipo sigue mejorando estoy bastante sorprendido con Renifo que sigue mejorando tuvo un buen 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 partido a ver y tenemos a Román no puedo negar de que me preocupa que tuviera la intención de sustituir me sentí algo amenazado con los nuevos jugadores que llegaron al equipo y además las publicaciones de la prensa gracias por aclarar las cosas espero que rindas a un gran nivel vamos a decirle a Román que está muy feliz toca seguirle dando minutos al pelado vale que seguirle dando minutos porque también es un gran gran jugador a ver que tenemos Moreno cedido Barreto vendido vale Barreto vendido Paz cedido y Murcia ha sido cedido las las contratas bueno las que las negociaciones que estábamos realizando antes de que iniciara lo que es la liga vale que iniciara la liga no porque ya había iniciado antes de que se cerraran las negociaciones de la liga más bien así que a ver que tenemos por aquí vamos a hacer algunos cambios porque este va a ser el último compromiso del día de hoy vamos a darle bueno a Román vamos a darle Ospina vamos a meter a Vargas aunque Ospina tiene más media ojo ahí tenemos que irlos rotando tenemos que irlos rotando Barreto Vanguero venga Balanta Perlaza así estamos bien así estamos bastante bien aunque en este compromiso quiero también a Pereira vale vamos a meter a Pereira porque también hay que darle rodaje también hay que darle rodaje así que estamos preparados estamos listos y hay que ganar el último partido del día de hoy bueno amigos último partido del día de hoy en condición de visitante frente al deportivo Pasto vamos Pasto Pasto que en la realidad nos jode bastante y vamos a intentar nosotros joderlos en el film vamos para adentro ojo con Rengifo pero Arango o sea no puedo creerlo Arango tenías que meterla tenías que meterla excelente jugada Iron del Valle le dice papi hágalo usted hágalo usted el arquero sale bastante bien nos rechaza la pelota pero está ahí nuevamente Rengifo ojo con Rengifo hay Rengifo pero que le pasa a Rengifo el goleador ahora de millonarios pero por favor estamos mejor nosotros que Alberto Camero dándole nivel a los jóvenes que golazo Rengifo que pepinazo de Rengifo muy buena jugada llegó muy bien por el lado derecho y que pepinazo que golazo bueno amigos finaliza el primer tiempo estamos jugando bastante bien y pues de que me voy a quejar que me voy a quejar si parece ser que encontramos por ahora un gran equipo increíble me vi muy solo era el hack trick de Rengifo me vi bastante solo tenía que haber tomado una mejor decisión ahí me equivoqué yo bien Farine bien 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 y amigos godo y godo y godo y godo y godo y godo que acaba de ingresar claro que si amigos 3 a 0 y lo pegó con la derecha le pegó con la derecha para sentenciar este compromiso aquí nos queda el rebote le mandamos el pase y le pega con derecha y que golazo pero que le pasa a millonarios en este compromiso ay 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 casi le ponemos la cereza al pastel con Iron del Valle amigos el partido va a finalizar arriba Godoy no alcanza a llegar Godoy llega Rengifo de un rendimiento increíble increíble me está encantando lo que está haciendo Rengifo en el equipo ya se ganó la titular ya se ganó la titular lo está haciendo muy 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 bien incluso tuvo para haber marcado su hack trick desafortunadamente no lo pudo hacer pero se ganó un puesto por ahora se ganó un puesto en el equipo así que vamos a terminar con esta rueda de prensa amigos a ver Rengifo ha brillado hoy en el campo alguna declaración al respecto todos han jugado bien bueno Rengifo ha jugado fenomenal vamos a decir vamos a decir lo que es ha jugado fenomenal hay que decirlo hay que decirlo hay que felicitarlo bueno que mantenemos el invicto el invicto crees que lograréis prolongar la racha bueno no miren tenemos como hacerlo vale hoy esperamos un partido más disputado vosotros también eh ha sido un paseo no esperaba esto hay que felicitarlos bueno hay que felicitarlos como para estar no ofenderlos y ojo y ojo y ojo y ojo porque ya tenemos el fondo de la sudamericana partido contra el always ready amigos y esto lo veremos el día de mañana aquí tenemos la primera ronda aquí tenemos la primera ronda de la sudamericana si quieren que lo hagan directo déjenme en los comentarios si no lo podemos hacer en video también quiero sus opiniones espero que les haya gustado muchísimo este video me la pasé yo me la paso genial trayéndoles esta serie y ahora voy a intentar traerla a diario vale espero que la estén pasando muy bien en sus casas bueno muy bien no la estamos pasando pero si intentemos pasarla bien porque bueno juntos lograremos salir de esta crisis así que ya saben like suscríbanse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me ocupo con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios y con el corazón